¡Venga todos a bailar este rico colombiano! 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 ¡Y hasta me sentí morir ahí! ¡Venga todos a bailar este rico colombiano! 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 Adicto y aferrado Dice Cibolano Cari, cari Esta noche con los rombenos Esta noche toda la banda Dice Mi niña Beatriz Carlitos Hermanos Cruz Como dice Para ese Felipe, para My Money Ese Limas Toda la banda de Cogtepe, si señor El sonido pirata Bienos abrazos Como dice Fascinación Fascina locos Voy con el duro Jánale María Jesús Club Los Pembes Toñito Club Los Pembes Para todo el estante Los duros Y peligrosos 100% Miami Hoy y siempre con los rumberos Los cuatro compadres La dinastía Viveros Ya con los rumberos Los viveros Dice El chico imperiano Juanito de Muñeco Juanito de Muñeco Y un demon Y toda la banda Sí señor Vámonos Muy bien Dale Carlitos Rubas Esta noche el proyecto Caguamero Ya está grabando Mi niño Dice Chaparrita Farid Toñito Héctor Lula Cepes Soñó Fantasía Toda la banda Pasaron años de guía Rodri Esa noche la familia Tapia Sí señor Mi compadre César Mi compadre César Y aunque te fuiste Te promocé Mi compadre Lobito Juventud Colombiana Muy bien Si regresas a ti un día Organización Las Frutas Esta noche aquí en cabina Sí señor ¡Ale! Siempre será mi María Saludos especiales y sinceros No sé nada más María Sonido machín María 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 Toda la banda De la Gabriel Hernández Ya presente con nosotros De nadie más Se va María Lo sé Lo sé De verdad María Hace tiempo Lo presentía María Se va Se va Se va Se va Que bonito tema Señores Lo estamos haciendo Con el estilo Romero Como siempre La música de la prisión del norte Donde vemos un solo bien especial Pero nada más y nada menos Para mi niña Nají Que está con nosotros Para Mari Para Aline González Toda la banda De mi compadre Héctor Que ya nos acompañan Están con nosotros Disfrutando la fiesta Mayaminera Por supuesto Con mi carnal Mario Martínez Sí señor El duro En esa rana Y súper ocasión Y bueno pues señores Fondo Musical Nosotros seguimos avanzando Con ustedes Seguimos en este segmento Romero Buenas noches Bienvenidos